Es agosto de 1994, es la última noche en Las Vegas para la principal familia española de jugadores profesionales, los Pelayo. El equipo ha puesto en el blanco a un grupo de ruletas, encontró los arreglos en cada una y ha tenido un verano largo, buenísimo y muy rentable aquí. Pero antes de regresar a casa en Madrid, Gonzalo García Pelayo quiere terminar con estilo. Un último sorbo de triunfo sobre los mejores y más fuertes casinos en el mundo. ¿Está listo para mandarme feliz a casa, señor? Seguro. Después de tres meses de juego continuo, pasé toda la noche jugando. Luego, cuando estaba amaneciendo, estaba muy cansado. A las seis de la mañana está ganando. Su sistema apunta a dos números muy fuertes. El ocho, por favor. Mi padre estaba jugando dos números, el 31 y el ocho. Y en el medio había otro número, el 19, que sin duda era un número muy malo. Diecinueve, el ganador. Diecinueve, el número con menos probabilidades de salir según el programa de la computadora de Gonzalo. Nunca jugué el 19. Siempre jugué el 31 y el ocho. Este debe ser el peor número de esta ruleta. Al ocho, por favor. No más apuestas. Diecinueve, otra vez. Alguien por aquí debe gustarle el 19. ¿Qué demonios? Esta es una buena ruleta. Él va a acertar rápidamente. Mejor que así sea. Reté a la bola, al destino. No podías darte el lujo de tener otro 19 en la próxima vuelta. Increíblemente, todo lo que Gonzalo ha ganado esa noche lo está perdiendo con el peor número de la ruleta. Al ocho. Agazapado justo entre los dos mejores. Mi padre estaba muy estresado, así que dijo, si sale otra vez, no voy a poder soportarlo. Otro 19. Es el ganador otra vez. Papá, papá, papá. Su cara se puso completamente blanca, pálida. Me asusté mucho. Ayúdennos. Sabía que estaban juntos. Papá. Papá, ¿qué está sucediendo? Apuesto que son un equipo. Mira, te lo dije. Miremos el lado positivo. Esa es una manera de terminar su hábito de juego. Papá. Papá. ¡Auxilio! Gonzalo es llevado de emergencia al hospital. Creo que fue el estrés de meses o años luchando en contra de los casinos y al final no pudo soportarlo más. Lo que parecía ser un ataque cardíaco resultó ser un colapso, ocasionado por el estrés y el cansancio. Fue un problema muy serio para mi padre. A raíz de esto, tuvo que estar tomando medicamentos por año y medio. La presión constante de ganar mientras permanecían sin ser detectados tuvo un precio real. Fueron las emociones. Tengo una gran lucha siempre, jugando. Necesito relajarme más. Ir más despacio. Llevar más despacio toda mi vida. No solo la vida del juego, sino toda mi vida. Necesito estar más calmado. Gonzalo y su familia en conjunto deciden hacerlo impensable. Dejar la ruleta. Fuimos pioneros. Fue un reto, algo que nadie había hecho antes. A partir del dinero de una mala venta de un programa de televisión sobre animales en Kenia, hicimos una fortuna. Todo es muy extraño. Creo que estábamos ganando cerca de 2.000 millones de pesetas. Cerca de un millón y medio de dólares. Pero para los Pelayo, el dinero nunca fue la medida exacta. Lo que importaba era salir de un casino como una familia, sabiendo que su sistema había develado el secreto de otra ruleta. La pregunta no es cuánto dinero ganamos, sino cómo lo hicimos. Iván García Pelayo posee y maneja Grupo Fund, una agencia de planificación de eventos ubicada en Madrid. Patrick Santa Cruz renunció al Casino Gran Madrid en 1995. Hoy es socio de Iván. Gonzalo García Pelayo aún vive en Madrid y juega póker en línea. Su joven aprendiz, Juan Carlos Mortensen, ganó la Serie Mundial de Póker en 2001. Juntos, Gonzalo y su hijo Iván escribieron unas memorias de sus aventuras. La fabulosa historia de los Pelayo fue publicada en 2003.